El COVID-19 no estaba en el calendario agrícola. La agricultura sigue, pues es vital para la sociedad. Este momento de crisis es también tiempo para reflexionar y reconocer la importante labor de las mujeres y los hombres que desde el campo alimentan al mundo bajo cualquier circunstancia. Productor, técnico, investigador, tú que trabajas en la agricultura. Durante esta emergencia sanitaria por COVID-19, recuerda estos consejos. Guarda una sana distancia. Lago desinfecta tus manos con frecuencia. No toques tus ojos, nariz o boca. Y cúbrete al toser o estornudar. El campo, tu familia y la sociedad te necesitan. Todos te necesitamos. Cuídate.